Miles de internautas ardieron en indignación luego de que se difundiera un video en el que un cazador apareció torturando a un pequeño ejemplar de zorro, el cual tenía una pata amputada, pero trató de huir aterrorizado en todo momento. En el material se puede apreciar como un hombre camina con su escopeta junto a otra persona que graba, y cuando encuentra a un zorro escondido, lo patea y avienta hasta causarle la muerte. Mientras el animal agoniza, el sujeto aplasta la cabeza del zorro con su pie. En el video, el sujeto asegura que la pata amputada del zorro posiblemente se debía a que cayó alguna vez en una trampa de caza, como consecuencia de estar husmeando en algún lugar, indebido. El video inmediatamente se hizo viral, y gran parte de las personas que compartieron el material condenaron las acciones tanto del verdugo del zorro como a su cómplice por abuso animal. Posteriormente, personas comunes y organizaciones animalistas se posicionaron frente al lamentable caso, y exigieron a las autoridades que se encarguen de dar seguimiento al hombre y castigar su reprobable y poco ética conducta. Cazadores torturan hasta la muerte a un zorro malherido, lanzándolo por los aires, pisoteándolo y mofándose de su sufrimiento. No, no son casos aislados. Ni siquiera los cazadores tuvieron a bien la tortura a la que sometió el sujeto al zorro, y mostraron su rechazo a las acciones asegurando que él no lo representa como colectivo. Por ejemplo, el portal Club de Caza emitió un comunicado y opinó sobre los hechos. Las imágenes no representan al colectivo cazador. Se trata de un individuo que demuestra un comportamiento claramente desequilibrado y que maltrata a un animal hasta la muerte, ocasionándole un sufrimiento que todo el colectivo cazador se ha apresurado a condenar. Diversos medios informaron que ya se tiene identificado al agresor, y se presume que es un habitante de Huesca, España. Sin duda, el material es estremecedor, sin embargo, para muchos, fue un lamentable pretexto para poder detener al hombre y evitar que siga cometiendo hechos que poco tienen que ver con la humanidad. Con información e imágenes de La Vanguardia, Infobae y Bored Panda, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments